Antónimos incluye los últimos éxitos musicales en YouTube del dúo sevillano como Mangando, La Pelotera. Estos temas son la banda sonora de la nueva propuesta teatral de César y Jorge Cadaval, en la que también aparecen sus personajes de siempre como Maíta y Antonia, José Antonio el del taco y otras muchas sorpresas. Antónimos es todo un reto para la pareja trianera que intentarán revalidar el éxito cosechado en sus espectáculos anteriores con esa magia y espontaneidad que solo ellos saben crear en el teatro. Durante los 90 minutos que dura Antónimos, los morancos y el público tendrán la oportunidad de reír con los mejores gas de los hermanos Cadaval en la Plaza de Toros de San Roque. Las entradas pueden adquirirse al precio de entre 28 y 42 euros por internet en clicktaquilla.com o en los puntos de venta de la comarca, como en San Roque, en el pub Gato Andaluz, en Puerto de Soto Grande, en la Escogrami y en la línea de la agencia Ventura Travel. Hola, soy la Antonia y quiero deciros que no os olvidéis que el 21 de julio a las 10.30 de la noche, Plaza de Toros de San Roque. Ok, ok, ok. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? A la Plaza de Toros de San Roque. Aquí estamos, ahí estamos. Ok, ok, ok.